Este sábado al mediodía por Cabrevisión. En verdad sabemos que cada vez que empieza un nuevo año escolar hay muchos niños que se quedan que no pueden empezar su clase porque todavía les falta ya sea el cuaderno, la mochila, el lápiz, como el año pasado. ¡Nunca! 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 Sex Appeal con nosotros. ¡Hola! Feliz y contento, de verdad. Gracias por la oportunidad y estamos aquí, todo el mundo. ¡Estamos live! ¡Estamos live! ¡Oh, yo te veo live también! ¡Estamos live! Tu cita todos los sábados al mediodía por Cabrevisión. Canal 69 en Pareson. Canal 78 en Pasey. Te esperamos. ¡Gracias por la visión! ¡Gracias por la visión! ¡Gracias por la visión! ¡Suscríbete al canal!